Música Toma mi alma y vete muy lejos Me siento tan protagonizado, estoy Perdido en las nubes, sintiendo dolor Fumando cigarros de ese mareado Toma mi alma y vete muy lejos Me siento tan protagonizado, estoy Perdido en las nubes, sintiendo dolor Fumando cigarros de ese mareado Era más como Roma y Julieta Pero se acabó y me fui de jeta ¿Qué hijo puta? ¿Por qué me pasas tú a mí? ¿Por qué tengo que sufrir? Qué chingada, que no puedo sonreír Solo me pongo a escribir de cómo me siento mal Pero esa mierda no importa porque todo le da igual Solo me queda fumar, esa ya no respira Porque a la mierda mi alma y vete muy lejos Me siento tan protagonizado, estoy Perdido en las nubes, sintiendo dolor Fumando cigarros de ese mareado Toma mi alma y vete muy lejos Me siento tan protagonizado, estoy Perdido en las nubes, sintiendo dolor Fumando cigarros de ese mareado Fumando cigarros de ese mareado Fumando cigarros de ese mareado Gracias por ver el video